¿Qué es la decisión de la armadora? Que será un tiempo donde no habrá mucha información. Ellos están analizando muchísimas cosas. No hay razón para ponerse nervioso. San Luis Pozzi tiene una posición muy buena en que cae reconocida por la armadora. Y la Secretaría de Economía, como ya bien dije, está trabajando con nosotros de tal manera que hemos cumplido al pie de la letra con todo lo que se nos ha solicitado. Y nos dicen que tendremos noticias de ellos a lo mejor hasta finales del año si es que requieren alguna información más. Pero no hay razón para especular. Es confirmado. Estamos en la recta final. Más sin embargo están en un proceso de análisis interno de la compañía.